¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, que por...! ¡Crecí! ¡Crecí! ¡Que es esto! ¡Crecí! ¡Ay! ¿Qué? ¡Popó de perro! ¿Dónde hay popó de perro? ¿Es papá de perro? No, es papá de perro, es esta. ¡Es popo de perro! Yo conozco. Te voy a comprobar. No, Richard. No es... Richard, no es popo de perro. Es chocolate. ¡Es popo de perro! Richard, si quieres prueba, me deces. ¡Chocolate! ¡Papó de perro! ¡Papó! ¡Qué asco! ¡Esto paladero está mal! Richard, voy a probarme. ¡Ah! 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 Richard, ¿chocolate es? ¿No es popo? ¡Chocolate! ¡Vamos! ¡Hummm! ¡Ah! ¡¿Hummm! ¡Hummm! ¡ lasting! At la ga Lindsey! La economía de dos chocolates. No estás probando, ven. Chocolate. Es popó. Chocolate y prima, ven. Vamos a probar la última. La última, la última. Popó de perro, popó de perro. Es que tienes que probar. Va a probar bien, va a probar bien. Esta vez va a concentrar bien. No, no, es popó es... ¿Ahora? Receta, sabes qué? Probando, ven. Sí, es popó de perro. ¿Ven? No te dejes, mamá. Vamos, recetas, vamos, recetas. No te dejes, mamá, cochino. A buena hora, que no lo hemos pisado. Sí, sí, sí.